Con información en espectáculos y se lo dijimos aquí en Notivision nace el bebé de Camilo y Eva Luna. Nació Índigo y los artistas le dieron la bienvenida. La pareja dio a conocer en octubre de 2021 que se convertirían en padres. Poco más de año y medio después de haberse casado y durante el embarazo no quisieron saber el sexo. Pero por fin la sorpresa fue revelada. Índigo es la primera hija de la pareja y llegó a convertirse en el miembro más pequeño de la familia Montaner. La pareja tuvo una niña según se informó desde la cuenta de Instagram del matutino. Y los cantantes de familia hicieron no saber por anticipado el sexo del bebé. Y dijeron que por eso escogieron el nombre de Índigo ya que quedaba bien para niño o para niña.